La Policía Nacional aclaró las denuncias difundidas en redes sociales sobre las papeletas marcadas. Además, se informó que existieron más de 200 detenidos por boletas de apremio y realizar proselitismo político. Este video apareció en redes sociales, según la policía, fue grabado en un recinto electoral de la provincia de Tunguragua. En este se escucha el descontento de observadores de partidos políticos reclamando la aparición de papeletas marcadas a favor de un binomio. ¿Esa papeleta no va a ser contabilizada? Señor, ¿por qué esa rayada? Se supone que son papeletas... A la persona que le entregaron, le han entregado dos papeletas. Pero una rayada. A ver, lo que siéramos es que la señora venga y eso tiene que denunciarlo. Ha votado dos veces. Exacto, por eso justamente se han ido pegando dos papeletas. Más tarde, el director general de operaciones de la Policía Nacional, Ramiro Mantilla, salió para aclarar lo sucedido. El director general de la Policía Nacional, Ramiro Mantilla, indicó que se registraron novedades con cinco papeletas en cinco juntas receptoras del voto de Tulcán, Otavalo, Chone, Guarandi y Tunguragua. Cuando los ciudadanos se acercaron a sufragar, les entregaron una papeleta marcada. En cada caso es una papeleta que incluye y que la Policía Nacional, según el protocolo, con personal de criminalística, se fijaron esas evidencias, esas cinco papeletas y con un parte policial se remite al Consejo Nacional Electoral. El alto oficial expresó que la jornada cívica transcurrió dentro de los parámetros normales en las 24 provincias. En el resto de los recintos no han existido novedades, más bien tenemos una conducta ejemplar de los ciudadanos que han ido a ejercer el voto. Informó además que 194 personas fueron citadas por infringir la ley seca. Ellas tienen que cancelar una multa de 187 dólares con 50 centavos. Doscientos cuarenta y cuatro cayeron detenidos por tener boletas de apremio, uno por acudir armado a sufragar y otros diez citados por realizar proselitismo político. Unas de ellas por libar en vía pública, otras por expender bebidas alcohólicas. En lo que respecta a la seguridad, 75 individuos fueron detenidos por cometer delitos distintos al ejercicio electoral. En Quito informó Iván Casamen.